Oh dioses, aquí vuelvo de nuevo en bicicleta a este Olimpo abandonado de los antiguos moradores de Galicia. Pero esta vez por un camino, porque la otra vez vine por aquí abajo y fui campo a través, me rasqué todas las piernas, luego guardé la bici en una piedra y luego al bajar no la encontraba, me di ahora buscando la bici. Me trae una placa solar, mirad, esta placa la estoy cargando y así sí me quedo sin batería, pero es más que nada para cuando estoy dos o tres días o una semana por ahí en bici. Te puedes salvar de quedarte sin batería y es linterna además. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo sin subir vídeos tú? Pues nada, hoy voy a aprovechar y voy a hacer este vídeo, a ver si os gusta. Bueno, por aquí hay huillas de maquinaria, han despejado todo esto, porque antes era todo matorade de pinchos. Los típicos tojos o tochos, como dicen los gallegos, arbustos espinosos grandes, muy altos. Y creo que van a hacer aquí un parque eólico, esperemos que no. Bueno, de todas maneras, han habido protestas por la zona esta de que para que no monten un parque eólico, no sé si lo montarán o no. Yo creo que es aquí, no estoy seguro, pero tiene toda la pinta, porque para acá van a desbrozar todo este monte, haciendo caminos y todo, no sé. Vamos a investigar aquí los vestigios de una civilización castrense que hay por aquí, que yo creo que 100% había en vestigios. Ah, o sea, era esto una zona con construcciones castrenses. Bueno, vamos allá. Mirad ahí la rilla de Ponteedra. Qué bien se ve desde aquí. Por cierto, voy a ponerme una chaquetita porque estoy empezando a tener frío. Todo esto, desbrozado. Y ahí los restos de... Han hecho aquí como unos surcos, la maquinaria. Estarán preparando el terreno para montar un parque eólico. Hoy voy a pasar casi todo el día aquí. Voy a comer aquí, voy a investigar toda la zona y para casa. He traído un bocata, me he traído un elixir de la juventud, de cebada. La verdad, cómo me compliqué la vida el otro día con la bici. Dejándola ahí abajo, ya no la encontraba. Rascándome las piernas con los restos de silbas y tal. De silbas y de tochos. Madre mía. Y luego vi este camino y dije, hostia, tío. Pues otro día vengo por aquí por el camino. Bueno, ya me he abrigado un poquito. Mirad a dónde voy y cómo se está poniendo. No, me cago en la hostia. Si esta mañana estaba súper soleado. Vamos, espero que no. Hay casoletas por todas partes, hasta verticales y todo. Mirad esta andadura aquí redonda. Y ahí la individua principal con dos canaletas por aquí. Que bajaba el líquido ceremonial. Siempre apuntando al Atlántico. Mirad los surcos que han dejado aquí las maquinarias, tío. Y por aquí sigue el camino. Pero yo voy a ver una roca que me ha llamado la atención aquí. Voy a ver. Increíble, casi en mayo pasando aquí frío, tío. Parecía que iba a llover, pero bueno, aguanta de momento. Vamos a investigar por aquí. Así que está chispeando un poquito. Me mato. Aparentemente parece que no haya nada. Pero me parece a mí que aquí hay vestigios de antiguas civilizaciones. Antigua civilización. De una antigua civilización. Mirad otra casoleta aquí. Casoleta de rituales. Ancestrales. Y ahí el océano nuevamente. Todo apuntando al océano. Ahí otra. Está hasta partida. Y haciendo el cabra. Bueno, estoy debajo de un saliente, de una roca. Porque se ha puesto a llover. Un poco fuerte. Me he puesto el poncho tarp. El poncho tarp. Me he puesto el poncho que suelo utilizar para hacer senderismo. Porque también hago senderismo. Si me seguís aquí en Instagram. Seguidme en Instagram y veréis las rutas que hago de senderismo. De 30 kilómetros, 35 kilómetros. Pasar la noche por ahí. Y nada. Tengo este poncho para cuando la cosa se pone fea. Pues nada. Me lo pongo y... Es una columna de agua de 10.000. Vamos a ver. Parece que ha parado ahora. Este sería un buen sitio para comerme el bocata hoy. Este es el saliente, ¿veis? Ahí voy a comer el bocata. Y por allá arriba he visto una cosa interesante. Que ahora la veremos. La piedra donde me refugiaba la lluvia. Allá abajo del saliente. Y aquí, mirad esto. Esta roca aquí. Esto parece un túnel, tú. Vamos a ver si se puede pasar estos yerbajos. Hostia, casi que mejor aquí para almorzar, para comer, ¿eh? Si quito las hierbas secas estas, que aquí han andado desbrozando. Casi que mejor. Si llueve me pongo aquí abajo a comer. Bien. ¿Vamos? ¿Está bien? Debajo del pedrolo este, como se rompa. Como se rompa los aguantes del pedrolo, vamos, aquí me encuentran dentro de mil años. Aquí se aguanta el pedrolo grande este, con este trozo. Y por aquí. Curioso que hayan desbrozado hasta por aquí dentro, ¿eh? Habrán está por aquí mirando, a ver si habían vestigios del pasado remoto o algo así, ¿o qué? Tener cuidado con las piedras resbaladizas. Otra piedra aquí en el aire. Bueno, casi en el aire. Estoy echando de menos las botas Chiruca que utilizo, que son, que tienen Gore-Tex. Las botas que utilizo para hacer el salderismo. Porque estas para ir en bici y andar así por el monte no molan nada. Además, no son impermeables. Cazoletas por todas partes. Plagado de cazoletas. Vamos a subir ahí arriba. Mirad que hay todas estas piedras. Para mí que esto hacía un muro, ¿eh? Todas estas piedras aquí rotas están. Estas piedras las coges y puedes construir un muro. Así que aquí había un muro. Y por aquí se puede avanzar perfectamente. Es como un antiguo camino. Vamos a ver. Dar la impresión de que aquí había algo antiguo. Mirad. Más restos aquí de piedras. Como si hubieran habido construcciones por aquí. Pero aquí puedo seguir. Esto no sé si igual podría ser restos de construcciones de casas o de un muro. Mirad, desde aquí se ven las dos rías. La de Ponteedra. Y la rusa. Un poquito de la rusa allá al fondo. Más cazoletas por todas partes. Mirad, hasta dónde llegaron las maquinarias, tú. Hola, más cazoletas allá abajo, tú. Es una especie de corredor. Una cazoleta gigante, parece. Vamos a ver. Vamos a seguir investigando. Y la bici allá abajo, cerca del camino este. Mirad, aquí por ejemplo, esta sucesión de piedras aquí también puestas. Esto no está hecho... Esto está hecho por la mano del hombre. Y aquí esta especie de base plana que hay aquí. Mirad, si miramos así, esto es como un muro o algo así. Es un vestigio de una construcción. Vamos a observar mejor. Por aquí. Mirad. Mirad, mirad. Qué piedras más rectangulares, más bien recortaditas y planas, con los cantos planos. Y este es como un plano. Aquí había algo. Aquí había como una torre defensiva, una... Un tipo de construcción. Un trozo de una muralla. En fin. Quedas a ver, ¿no? Pero la cuestión es que había algo hecho por el hombre hace cientos o miles de años. Mirad aquí trozos. De piedras aquí. Ay, que me he clavado un pincho en el pie. Y mirad, qué bien hecho está esto. Y todo es lleno de cazoletas por ahí, por las rocas diseminadas, apuntando al mar. ¿Veis el murete ahí? Quizá es la base de una torre o, vete a saber, un muro. Lo que sí hay cuestión es que esto tiene cientos o miles de años. Y ahí resiste. Y diseminad trozos del muro. Por ahí, ¿veréis? Esas lajas rectangulares. Bueno, voy a comer el bocata, güey. Bocata con sorpresa. Es que me he traído, ya os digo, el líquido de cebada. Bueno, aquí el bocata. Ahí va. Vale. También me he traído los pantalones que he utilizado para senderismo, que son impermeables y son anti, vamos, anti zarzas, antepinchos, antitochos, anti todo. Bueno, ya tengo el papeo y el bebercio. Salud y fuerza al canut. Ah, que bien sabe la cerveza en el monte, tú. Voy a ponerla aquí a la sombra. Y ahora, el bocata. Eso parece un rostro apuntando para el cielo, tú. Mira ahí, ya ves los ojos y la nariz, ¿no? Y la boca, la barbilla. Como un rostro antropomorfo ahí. No como las esculturas perfectas que hacían los romanos y todo eso. O los egipcios. Esto era más a lo bruto. Es curioso porque esta zona está todo lleno de, además de cazoletas y muros y cosas así, piedras encima de otras así, tan curiosas, ¿verdad? Me hizo pensar lo de los vestigios antiguos de una civilización aquí arriba. Pero bueno, las civilizaciones que habían por Galicia y el norte de España. Y aquí mirad, estoy subiendo aquí. Otra cosa curiosa. Anda. Otra cazoleta al canto. Grande. Hay otra. El mar. Es que esto está tumbado, tú. No sé si esto estaría encima de esto, no lo sé. No, porque aquí parece otra. Cazoleta. Y hay otras dos. Ahí. Ah, esto es lo que he visto de arriba al monte. Serían estas dos piedras. Una cazoleta con agua. Agua transparente. Aquí se podría beber. Bueno, quizás con un filtro. Y otra ahí. Y al mar. Lo he dicho 20.000 veces en este vídeo. Ya que soy pesado. Es que todo apunta al mar. Todas estas cazoletas de rituales ancestrales. Vamos a ver esta. No es fácil subir, eh. No os creáis que sujetar la mano con una cámara y con la otra. Estar pendiente de no pegar una hostia. Interesante esto. Mirad, mirad. Encima de dos piedras ahí, tú. Y esto resiste. Este pedazo pedrolo. Esto que es una oruga. Mirad. Es una oruga, eso. Curioso, eh. Buen refugio para tumbarse ahí, tú. Más o menos. Vamos a ver. Hostia, que me resbalo, tío. Mucha humedad aquí abajo, ¿no? No, pero... No, pero... Bueno... Bueno... En caso de necesidad... Te pones aquí en plástico y te reaislas del suelo bien, porque ya veis como edad. Otra cazoleta, señores y señoras. Y ahora sí, señores, otra. Otra cazoleta. Y por aquí, otra más. Otra más. Es raro, ¿eh? Esta ya se lleva la palma, ¿eh? Está muy desgastada por el tiempo y tal, pero... Y aquí otra. Qué guapa está esta cazoleta, tú. Ahí líquido de derivación caía por ahí abajo. Ah, aquí más, hay más cazoletas, ahí. Esta es la otra parte de la cazoleta esta gigante, ¿veis? Por aquí, todavía... Todavía es llena de agua por la lluvia y cae el líquido por aquí, ¿veis? Cae ya por aquí. La madre tierra. Cazoleta, y mirad aquí... ¿Qué plano está esto? ¿Qué piedras más rectangulares? ¿Restos de una muralla? Que mirad aquí. O un camino, ¿o qué era esto? Ok. Y mirad ahora cómo está cubierto de esto, qué bonito esto. Pero mirad las piedras. ¡Hala! Por ahí, si van a hacer un parque eólico, seguirán por ahí, madre mía. Bueno, este sí que es un buen refugio, ¿no? Más o menos. Tiene una lluvia así, un poco fuerte, antes de aquí. Pero esperas a que amayne. Que son piedras todas formando como un muro. Esto es lo que os digo yo. Las silbas estas que se te meten y te hacen la zancadilla. Estos han sido los espíritus de los antiguos habitantes. Esto es un muro, mirad. Por aquí. Estas piedras, puestas encima de otras así tan rectangulares. Mirad, mirad. Este es más grande que el que os enseñé antes, ¿eh? Un muro, tío. Hostia. Mira. Anda, y sigue por aquí esto. Pero esto es de un muro. Aquí había un castro. Seguramente. Y ahí arriba ya el muro del ciclópeo. Mirad qué pedazo de piedras. Unas encima de otras ahí, formando como un muro. Es que si nos ponemos a quitar estos hierbajos. Bueno, estos hierbajos. Este musgo. Debajo, mirad. Son piedras y piedras superpuestas ahí. Piedras y más piedras. Y esto formaba un muro. Un muro que subía por ahí. Cuántas sorpresas encuentra uno, ¿eh? Esto habrá perdido por aquí, por Galicia, cientos de sitios así perdidos. Vamos. Vamos.